Nos estamos conociendo con la mayoría de los alumnos de manera tal que a lo mejor estoy sobreactuando, pero pienso que a final de cuatrimestre vamos a terminar amigos, pero ahora recién estamos rompiendo el hielo. Bienvenidos los amigos y familiares que quieran participar. Yo lo que les quiero decir, hemos parado en un lugar al azar, en forma azarosa, porque acá no se trata de ver monumentos importantes, si me preguntan dónde está el monumento de Eva Perón, ni sé responderles. No nos interesan ni los monumentos famosos, ni los monumentos de grandes personalidades, sino tomar el cementerio de la Recoleta como un lugar de experimentación para poder aprender a ver lo que estudiamos en clase. Y también para mirar cosas que pocos ven, porque para repetir anécdotas mentirosas, como eso de que a tal o cual la enterraron viva, y todas esas cuestiones que son todos mitos y mentiras, ya hay mucha gente, así que para qué ser uno más. Entonces lo que les quiero decir, que veamos aquellos elementos que pocos ven. Y hace poco me tocó terminar una investigación de postdoctorado sobre placas, porque nadie se fijaba en las placas, y la verdad que son verdaderas obras de arte. Fíjense, en esta placa conmemorativa de Enrique Martínez de Hoz, van a ver un determinado estilo, que cuando a ustedes les toque estudiar, por ejemplo, la Grecia helenística, van a entender algunas cuestiones de este relieve. En este relieve, ahora estoy viendo, hay unas iniciales que es de un escultor célebre, yo es la primera vez que lo veo, pero A.L. seguramente quiere decir Alberto Lagos. Alberto Lagos fue un escultor muy importante en la Argentina, tiene grandes monumentos en la ciudad de Buenos Aires, y además fue el abuelo del Gato Dumas, el que introdujo, era escultor y cocinero, introdujo al arte culinario como una rama más del arte. Así que, el homenaje a Alberto Lagos. Fíjense el erotismo que tiene esta figura. Después acérquense y véanla con cuidado, no sé si podés hacer un zoom o acercarte vos mismo. Podemos ver el cuerpo femenino a través de una tela. Eso ustedes lo van a estudiar en un par de clases, lo que se llama el desnudo sugerido de la Grecia helenística. Después tienen acá al lado, estoy viendo azarosamente, otra placa de Federico Martínez de Oz, probablemente sea un hijo de Enrique Martínez de Oz, hay que estudiar la genealogía. Fíjense, ya es otro estilo, y el autor es Luis Perlotti, es un autor posterior a Alberto Lagos. De manera tal que acá en un metro cuadrado, ya fíjense que podemos hacer un estudio comparativo en dos etapas de la historia del arte argentino. Una etapa donde predominaba el elemento clasicista, y otra etapa en donde va a predominar el elemento más vinculado al art decó. Vamos a ver un retrato bien sintético del homenajeado. Entonces ya tienen acá, y mira, acá la recoleta es infinito. Otra placa más, Federico Martínez de Oz, que hay que ver de qué autor es. Yo la estoy descubriendo junto con ustedes, pero también ustedes van a ver una transición entre esta placa y esta, porque tiene una tipografía que nos va a recordar el art decó, pero arriba todavía hay como remanente elementos clasicistas. De manera tal que tres placas, y si seguimos mirando, no los quiero hacer largas, pero les puedo asegurar que el cementerio de la recoleta es infinito. Yo los invito a que sin apagar la cámara, caminemos azarosamente un poco más, y nos vamos a tropezar con un sinnúmero de elementos de análisis. Sin más, acá tienen la bóveda de Pedro Anchorena, que tengo en cuenta, acá hay alumnos que han tomado este trabajo como examen final, ¿verdad? La bóveda de Pedro Anchorena, fíjense, es un monumento, un monumento de catálogo. O sea, no es único, van a haber muchos iguales. Porque también los monumentos se vendían, como hoy se venden los automóviles o cualquier producto estandarizado, por catálogo. Entonces, la bóveda de Pedro Anchorena, que es tan parecida a la de quién? A la del exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Bernardo de Irigoyes. Van a encontrar que es prácticamente idéntica, porque se vendía por catálogo. Es decir, que a medida que vayamos caminando, ustedes van a hacer sus propios descubrimientos. Eso es lo que queremos hacer con este recorrido breve por el cementerio.